Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy día les traigo esta petición que me habían hecho que es un maquillaje con dorado y dorado y dorado Bueno, aquí yo quise ponerle un poquito de tono marrón para que no se vea así un color súper clarito en todo, en todo, en todo y para que le dé un poquito más de vida, utilizo un poquito de color oscuro Ustedes saben que estoy utilizando un primer para sombras pero si no tienes un primer para sombras, puedes utilizar un corrector Luego voy a estar utilizando esta paleta de YC Collection y voy a estar aplicando una sombra para utilizarla como transición voy a utilizar esta que es un color así como marroncito claro Lo voy a estar aplicando lo que es en la cuenca y lo vamos a difuminar muy bien ya que no es el color que queremos resaltar así que solamente ese va a estar atrás Ahora voy a aplicar este dorado que es un color más claro no es así un súper dorado dorado es un dorado más clarito que quise aplicarlo en lo que es el párpado móvil Para darle más vida a este dorado estoy utilizando la paleta de Jeffree Star y usando ese color dorado que es un poco así como un dorado viejo lo vamos a aplicar encima para darle un poquito más de intensidad al color Luego que difuminamos un poco voy a estar utilizando este brillo que es de OPV y solamente lo voy a estar aplicando con los dedos En el lagrimal voy a utilizar mi highlight favorito que me encanta, me fascina, es mi favorito voy a aplicarlo en el lagrimal para darle esa vida al maquillaje que también es un tono dorado pero no así tan oscuro pero es un color que va a resaltar muchísimo la mirada Luego en la línea del agua decidí aplicar un lápiz negro este es de Urban Decay puedes utilizar también gel para que te dure así mucho más tiempo también Este lápiz también lo voy a estar aplicando abajo de las pestañas pero un poco nada más que no se vea así súper cargado con mucho negro lo que sí quiero es que lleve un color marrón este marrón de esa paleta y lo vamos a aplicar con una brocha chiquita esa parte no se vio, no sé por qué perdí esa parte del archivo así que discúlpenme pero en la parte de abajo solamente le puse esa sombra marrón Luego vamos a hacer el delineado el delineado lo hice un poquito más como que agachado un poquito más plano por decirlo y simplemente lo que vamos a hacer es rellenarlo nada más porque el delineado esta vez no quise que fuera uno de los que resalte realmente ya que solamente lo que quería era que resaltara más el dorado ya que me pidieron dorado, más dorado, más dorado ahora vamos a aplicar máscara de pestañas este paso tú lo puedes omitir a mí me gusta delinear el lagrimal y así que a mí me gustó más así porque hace que mis ojos luzcan más como que alargado así una forma de los ojos bien bonita por eso que a mí me gusta hacerle este delineado en la colita del delineado decidí ponerle brillito dorado eso lo que hice fue para que resalte la colita pero como les digo es un maquillaje que lleva más dorado porque así me lo pidieron ahora voy a estar utilizando estas pestañas para eso ya saben ustedes que son dos pestañas pegadas bueno chicas luego voy a estar aplicando lo que es un corrector debajo de mis ojos y luego voy a estar haciendo un poco de contorno yo utilizo este de Can Make porque es más ligero no queda así como que muy marcado lo que es los pómulos luego estoy utilizando este brillito como escamitas que se llama Mermaid algo así escama de sirena creo que se llama apenas le puse esto me gustó porque hizo que resaltara mucho más el dorado y la verdad me gustó mucho como quedó luego vamos a utilizar un iluminador ya saben cuál iluminador utilizo yo uno de OPV o puede ser de cualquiera y lo vamos a aplicar con esta brochita de abanico luego pasamos máscaras en las pestañas pequeñas voy a pasar regular para que se vean súper llamativas el labial que estoy utilizando es precioso precioso se llama Dark Masha Mousse es un labial oscuro bueno no tan oscuro pero sí es oscurito y la verdad me gustó mucho como quedó con este labial y bueno ya ustedes pueden cambiar de labial pueden poner uno claro oscuro lo que ustedes quieran ya depende de cada una depende de cada gusto también y bueno dejamos secar y listo y bueno así es como quedó el look chicas a mí me encantó me gustó mucho como quedó espero que a ustedes también les haya gustado este maquillaje y bueno espero que les haya gustado a la chica que me pidió un maquillaje en tono dorado bueno chicas nos vemos hasta la próxima no te olvides de regalar un dedito arriba suscribirte al canal y dejar tu petición en comentarios bye bye y